En el programa de hoy quiero contarte cómo darle un extra de luz a tu cocina y que no parezca tan pequeña y tan encerrada. Cuidado, te explicaré las técnicas para adaptar este mueble y colocar un escurreplatos. Tiene limitaciones y hoy lo vamos a contar en el vídeo. Quiero explicarte también la medida de los tiradores en color negro y lo bien que quedan en este tipo de proyectos y por supuesto hablaremos de este modelo de campana con forma piramidal. Así que quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa y quizá acabas de llegar aquí al canal buscando inspiración para tu próxima cocina. Oye, enhorabuena porque creo que estás en el sitio adecuado. Pero si con todo el contenido que ves en nuestro canal y en nuestras redes sociales todavía no consigues hacer el proyecto de cocina ese que te gusta, el que te enamora, no te preocupes. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo en el primer comentario el link a nuestra página web y aquí arriba también te dejo una tarjeta que si clicas podrás ver un vídeo donde te lo explico perfectamente. Y hoy estamos en un piso, una vivienda que tiene 100 metros cuadrados, donde se sitúa una cocina que tiene las siguientes medidas. 3 metros con 95 en esta dirección y 2 metros con 50 en esta dirección. El acabado, los muebles que hemos elegido, hemos elegido una pata de 10 centímetros, muebles bajos 78 centímetros, el abatible que tiene mucho que hablar y lo veremos ahora en el vídeo, 60 centímetros de alto y las torres 2 metros 22 más los 10 centímetros de pata. ¿Qué colores hemos utilizado para este proyecto? Como puedes ver es un proyecto que tiene ese estilo clásico rústico actualizado. Así que hemos elegido una puerta que tiene forma, que luego te contaré también cómo diferenciarla. Y hemos elegido el acabado, el color blanco, seda, mate y además en laca. Son puertas que están lacadas. La encimera nos gustaba con una pequeña veta, por eso nos hemos decantado por el Silestone Caracata Gold. Y todo el paquete electrodomésticos que vamos a ver es de balay, exceptuando el lavavajillas que se ha reaprovechado del antiguo proyecto. Todas las máquinas que veremos son de balay. Así que si te parece, ya me apetece empezar mueble a mueble contándote todos los secretos de esta cocina. Quería comentar explicándoos justo esta pared que tengo aquí detrás de torres, porque aunque veáis poco mueble, hay mucho que contar. Y quiero comenzar por lo más importante. Este tipo de frigoríficos, los frigoríficos de cristal, sobre todo el modelo de balay, tienen el tirador en el lateral. Lo hemos visto ya en muchos más vídeos. Toda esta pieza debe de quedar fuera. Claro, hasta ahí todo normal. Pero ¿qué ocurre cuando colocas estas piezas justo al lado de una pared? No puedes pegarlas demasiado porque vas a tener el problema de que cuando la puerta abra, golpee. Por eso es importantísimo empezar siempre con un frente de ajuste al menos de 6 centímetros. Super frigorífico de 2 metros de alto, donde tenemos una capacidad extra siempre para guardar en el interior. Y aquí no acaba la cocina, porque hasta los 2 metros 32 de altura tenemos este pequeño departamento, este mueble en la parte superior. Importantísimo también que este tipo de herrajes sean los herrajes de freno con pausa, es decir, abro la puerta y se queda parada justo en el punto donde yo llego con la mano y cuando lo necesito empujo y cierra lentamente. También, importantísimo, nos gusta mucho cerrar las cocinas al techo, poner esa pieza de pladur. Y es que cuando instalamos la cocina y queda un huequecito muy pequeño, normalmente lo cerramos en pladur. ¿Se puede cerrar con piezas de cocina? Por supuesto que sí, pero a nosotros nos gusta más el pladur porque su cierre es mucho más hermético. Parte superior de la columna de horno y microondas, una zona abierta con un piso y un estante regulable en altura. Recuérdalo poder adaptar siempre tu cocina a las necesidades de cada momento. Y para que estos electrodomésticos, ventilen bien, dejamos siempre unas rejillas, en este caso en color negro. La torre de horno de 45 centímetros y microondas también en cristal negro, jugando con esta composición de negros en diferentes zonas de la cocina. ¿Dónde arranca este horno de 45 centímetros? Viene a 75 centímetros del suelo. Por lo tanto, el microondas nos queda más o menos a un metro 22. Súper cómodo para llegar a cualquier miembro de la familia. Y estos hornos de 45 centímetros, que también los hemos visto en otros vídeos donde hemos hablado de las medidas interiores, vienen con tres alturas, tres bandejas. Así que si no vas a cocinar grandes asados o grandes piezas, te puede servir perfectamente para hacer la cocina tradicional de una familia. Así que dejamos el horno cerrado. Y algo que me gusta mucho de esta columna de horno y microondas es la parte inferior. Quiero enseñártela con detalle, porque mira, cuando tiro hacia afuera sale un primer carro extraíble. Un departamento de 45 centímetros de altura libre hasta el siguiente cajón. Lo que nos permite tener aquí pequeños electrodomésticos, como robot de cocina, que suelen tener una altura mayor. Pero no acaba aquí la cosa. Podemos tener todavía un cajón superior. Equiparlo como más nos guste. Podría ser otro cubertero, como tienen nuestros clientes, que me parece fantástico, todos los pequeños trapos y mandiles de cocina o bandejas que utilizáramos para el horno. Empujamos, cerramos y nos queda a esta altura para poder instalar aquí, como te decía, cualquier pequeño electrodoméstico. Según superamos estas dos torres, aquí hay otro punto también muy interesante para comentar. Fíjate, es una puerta de 50, pero hemos dejado estos frentes fijos un poco más grandes de lo habitual. ¿Por qué? Porque los tiradores tienes que calcularlos, que las puertas abran 90 grados o más de 90 grados y no golpeen. Por eso este frente de ajuste en esta esquina es un poco superior. Aquí vemos un mueble con estantes. Podríamos haber resuelto esto también con cajones interiores y como hemos visto en algunos vídeos, también ese mueble ciego que entra hacia la parte interior. ¿Cuál es el mejor? Bueno, ya sabes que dependiendo de cada familia y de cada momento es mejor un mueble o el otro. Qué bonito queda este ventanal. Ahora te cuento todas las medidas y cómo se ha fabricado. Porque antes me parece muy interesante explicarte lo que tenemos justo aquí en estas dos torres. Dos torres de 50 centímetros. Parece que tienen que abrir justo a sí, ¿verdad? Bueno, pues de momento primera novedad. Esta puerta abre hacia la izquierda. Hasta aquí todo correcto. ¿Qué encontramos en la parte trasera? Un termo. Podría ser un termo, podría ser una caldera, podrían ser cualquier aparato que necesitamos para calentar nuestras casas. Y es que a veces es vital. Pero la idea es la siguiente. ¿Por qué no combinar la caldera o el termo y hacer una torre que también sirva como escobero? Y como nuestros clientes tienen aquí una escalera, un recogedor, una fregona, una escoba, piezas altas que quizá en otra parte no tendrían cabida en la vivienda. Así las tenemos aquí concentradas. Y siempre que terminemos de cocinar y le queramos pasar un viaje a nuestra cocina lo tenemos súper fácil. La siguiente puerta de 50 centímetros, pues no, no abre en esa dirección. Abre a favor de la cocina. ¿Por qué? Porque es un despensero que tiene además tres cajones interiores. Yo creo que no me voy a cansar nunca de decir esto en los vídeos. Siempre, 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 siempre que puedas invierte en cajones interiores. Porque de verdad, la forma de organizar todas las cosas que tienes guardadas en tu cocina y la forma de acceder a ellas cambia por completo. Y solo hay que ver. Sacas el cajón, retiras el artículo que quieres, empujas y cierras solo. Y quiero que te fijes también en un detalle. Todo el interior en color gris, en light grey. Pero el cajón, en este caso, para darle también un toque diferente y que siga jugando con esos negros, se ha hecho en grafeno, en color negro. Y eso me gusta. Y como has podido ver, estas puertas, no importa por qué tirador actúe, que me abren las dos a la vez. Pero cuando las vemos por dentro, nos damos cuenta que la forma de unirlas es a través de este tubillón, de esta piecita circular que lleva aquí dentro. Y es que esto es importantísimo porque he visto en muchos vídeos en internet que algunos fabricantes unen estas dos puertas con una chapa puesta así como por fuera con los tirafondos. Mira, está bien, pero no me gusta. Sigue dando esa sensación de cocina antigua. Me gusta mucho más como nos envían esta manera de juntar las dos puertas nuestro fabricante de cocinas Santos. Y es que al final, cuando abres las cocinas en esos pequeños detalles interiores, yo creo que es donde está la diferencia. Cuando las usas, cuando las utilizas, cuando vienen los invitados a tu casa y de repente abren las puertas o abren los cajones, se están dando cuenta de esos pequeños detalles que quizá ellos en sus cocinas no tienen. Así que de verdad, tenlo muy en cuenta a la hora de elegir tu próxima cocina. Fregadero de 70 centímetros. Nos hemos dado la vuelta y hemos venido hasta aquí porque este mueble también es súper importante. Primer cajón sale hacia afuera, toda la parte de atrás, el tablero marino, para que no le afecte nunca la humedad y no huelan a humedad. Pero lo importantísimo es, oye, qué fácil, ¿no? Abro y de repente me encuentro aquí todos los pequeños productos de limpieza. Fáciles de acceder una vez más y fácil de tenerlo organizado. Y en una cocina de estas medidas, no es una cocina pequeña desde luego, pero tampoco es una cocina muy grande. ¿Y dónde colocarían nuestros clientes los cubos de basura? Es un rollo tener siempre los cubos de basura dando vueltas por la cocina. ¿Qué te parece la idea de dejarlos justo aquí dentro, en el cajón interior? Dos grandes cubos de basura que todavía nos dejan espacio a los lados para colocar grandes productos, envases de limpieza. Fácil de recoger y aunque tenga las manos sucias, empujo y ese cierre progresivo nos ayuda a que el cajón cierre despacio. Al lado del fregadero, el pequeño lavavajil de 45 centímetros. Perdón, superviviente y rescatado del proyecto anterior. Aquí lo tenemos hasta que él quiera seguir trabajando. Y nos vamos al mueble de la placa. 105 centímetros. También es otra característica de nuestro fabricante de cocina Santos pasar de 100 a 105. Esos 5 centímetros a veces nos dan el punto exacto para cerrar el diseño. Como en este caso, vas a ver que el cubertero está en la parte interior y aquí, en este proyecto, tiene una razón de ser. Y es que si lo colocábamos fuera, la forma que hace la puerta en frentes muy pequeños no se puede hacer este giro del marco. Quedaría muy mal si esto queda muy estrecho. Por eso, en este tipo de proyectos y para que quede la forma bien bonita de esta cocina Marco con esta forma en el frente, hemos decidido colocar el cubertero en la parte interior. Y acostumbrados también a verlo con el fondo en grafeno, quiero que sepas que se puede elegir completo en Fresno Olivo. Fíjate qué espectáculo, qué cubertero más bonito. 55 centímetros de profundidad. Toda esta fila que ves aquí detrás es la que tiene de extra de profundidad sobre un cajón convencional de cocina. La forma de dividirlo y los accesorios interiores los elige nuestro cliente a razón de lo que necesita. Cajón central, como puedes ver, un espacio también perfecto para grandes envases y para fuentes y platos porque por el peso que resisten es perfecto el sitio. Y a mayores se incluye también o en el fondo una alfombrilla antideslizante en color negro porque es natural que alguno de los platos o alguna de las tarteras cuando lleguen al interior pueden tener un poquitito de agua. Con esto lo tenemos solucionado y lo hemos visto también en muchos vídeos. El separador de tapas, separador de sartenes como en este caso, te ayuda a tener estas piezas bien organizadas en la parte de atrás y de esta forma dejas libre toda la parte delantera de este cajón pudiéndolo utilizar así con ollas que como puedes ver se apilan uno dentro del otro y así puedes maximizar y sacar siempre el mejor espacio a tu cocina. ¡Qué buena idea! En vez de encerrar la cocina abrirla al resto de la vivienda. En este caso justo al lado no coincidía ni el salón ni ninguna estancia para poder unir las dos piezas y aún así quizá eres de los que no te gusta la cocina unida al resto de la vivienda. ¿Pero qué me dices de esta idea? Abrir un gran hueco en la pared que en este caso mira para el pasillo por aquí se transita por la vivienda. Abrir un hueco que mira hacia afuera que le da luz a la cocina que te mantiene conectado con el resto de tu familia si no están en la cocina y que además le puede dar un toque con mucho gusto como la pieza que estamos viendo. Te quiero decir las medidas. Importantísimo arrancar al menos o por encima de un metro. Aquí estamos a un metro cero cinco. Así conseguirás que no golpe en las sillas, que si te pones a comer en la mesa tampoco se salpique la parte de aquí si tienes algún problema. Esa altura es determinante. A partir de ahí un metro diez de alta por completo y de larga dos metros treinta. Claro, si solo fuera un vidrio de cristal parece que quedaría a medias, ¿no? Que sí, que le da luz, pero que le falta algo, ¿no? En este caso estas divisiones de metal negro que están dentro, están como en un sandwich entre el cristal de afuera y el cristal de dentro, se han integrado estas piezas negras y ahora sí ya conseguimos tener como esta forma de ventanal. 52 centímetros y 30 centímetros de altura son las piezas que dividen este ventanal. Oye, me gusta mucho esta idea y además si en tu casa o en tu piso por esta zona recibes luz, más todavía. Y algo muy importante que quiero contarte y que vas a aprender en este vídeo es saber diferenciar los acabados lacados, en laca, del resto de productos. Y es que es muy importante que sepas esto porque los estratificados y los laminados siempre vienen con un canto alrededor de la puerta. Esto no es ni bueno ni malo, que nadie se asuste con esto. Esto es solo saber si te están diciendo que esa puerta es de laca, que está lacada, que lo sepa reconocer. Todas las puertas lacadas no tienen ese canto. Como puedes ver, vienen toda la pieza a una. En este caso lo estamos viendo en los cantos que vienen un pelín redondeados. Y además, algo que me gusta mucho de este acabado es su tacto seda. Es un blanco mate y además seda. Me gusta lo mismo que este modelo de campana de Balay. No estamos acostumbrados a ver ya estas campanas y es que en este tipo de proyectos se encajan perfectamente. Tiene varias características que me gustan. La primera es negra y en este proyecto encaja a la perfección. La segunda, que aparte de ser negra, es mate, que también encaja a la perfección. Y la tercera, es la forma que hace piramidal. Esta forma de chimenea que encaja también con este tipo de proyecto. Este modelo de Balay, que por cierto, te dejo siempre en la descripción de cada vídeo todas las referencias de los fregaderos, los grifos y los electrodomésticos. Y también, si te estás perdiendo o te has perdido algún pequeño detalle de este proyecto, quiero que sepas que en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram tienes fotos de alta calidad de cada proyecto para que puedas ver cada detalle. El tirador, que también te decía al principio del vídeo. Mira, es importantísimo elegir bien el tamaño de cada tirador y sobre todo saber tener una armonía entre todos los tiradores de la cocina, porque hay veces que hay puertas que al abrir golpean contra las paredes y hay que cambiar, hay que invertir la posición. Son 25 centímetros de largo y lo que sobresale hacia afuera son 3 centímetros. Pero es que este tirador lo tenemos en un montón de medidas. Y la prueba la tienes en el vídeo que te estoy dejando aquí, en esta etiqueta, que por cierto, es una reforma total, que si no has visto ese vídeo en el canal tienes que verlo porque te va a encantar, es una reforma total. Ahí vas a ver un proyecto en el que tiene estos mismos tiradores, pero de muchas medidas. Y si no recuerdo mal, lo teníamos hasta de un metro diez de largo. Mueble superior, abatible en altura, un metro de ancho, 60 centímetros de alto. Por petición de nuestros clientes hemos adaptado este escurreplatos. Cuidado, peligro, no hagan esto en sus casas. Esto es muy importante tener claro que este tipo de muebles no vienen preparados para que sean escurreplatos, porque si le cayera agua durante mucho tiempo pueden llegar a estropearse. No están pensados para esto. Pero si de repente colocas una división, porque los escurreplatos no los tienes en todas las medidas y no lo hay de metro. Por eso tuvimos que acortar. Le colocas la bandeja en la parte de abajo, que es donde recibe el agua. Aquí está la bandeja donde cae el agua cuando están escurriendo tanto vasos como platos. La forma de arriba de V perfecta para colocar los platos. La bandeja inferior perfecta también para los vasos y para las tazas. Conseguimos tener un escurreplatos dentro. Pero como digo, mucho cuidado con estas modificaciones, con estas adaptaciones de los muebles. Hay que tener en cuenta lo que son y darles el uso adecuado. Muy cómodo tenerlo justo aquí delante del fregadero, porque imagino a nuestros clientes cuando están en el día a día colocan aquí arriba las piezas a secar y es fácil. La parte inferior. Antes de explicarte el grifo y el fregadero quería hablarte un poco de la encimera, porque últimamente en los proyectos que vemos en el canal estamos viendo mucho de Ecton y es que son encimeras muy bonitas y se solían elegir por el tema de las vetas. Pero quédate con este Silestone Calacata Gold que hace una veta preciosa, que cruza de lado a lado de la encimera y se introduce por la placa y sale por la parte de atrás. Me gusta mucho. A juego con la encimera y buscando los blancos hemos elegido este paquete de grifo y fregadero de franque con un pequeño escurreplatos de casi 30 centímetros en la parte de atrás que te deja para apoyar justo lo básico. Si tienes prisa para fregar una olla o una sartén que las tienes aquí a mano y siempre lo digo en todos los vídeos también y si puedes elige un grifo extraíble, porque es mucho más sencillo llegar a todos los lugares de tu fregadero, cargar algún recipiente que tengas al lado e incluso si alguna vez tienes que hacer una limpieza más intensiva puedes recorrer todo el fregadero con él y más aún para este tipo de piezas que son tan grandes. Acuérdate, si cocinas mucho, si utilizas mucho, que es que me lo preguntáis mucho en los comentarios, si utilizas mucho la cocina. Oye Dani, ¿qué fregadero elijo? ¿Bajo encimera sobre encimera? ¿Tengo miedo a los golpes a que se me salten las esquinas? Bueno mira, ante eso yo creo que hay que vivir tranquilos. Por lo tanto, si quieres coloca, ya ves lo bien que queda, un fregadero sobre encimera. Oye, qué proyecto más chulo, ¿verdad? Quiero dejarte ahora con unas imágenes generales de toda la cocina que sé que te van a encantar y te vas a conseguir hacer lo que es este proyecto entero en tu cabeza. Y a mí personalmente me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Fran, hijo! ¡Estoy haciéndome la permanente! Tú me avisas cuando empecemos, ¿vale? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, en el programa de hoy! ¡Bienvenido! ¡Una! ¡Dos! ¡Aquí es que quede de tonto, ¿no? ¡Equivócate! ¡No sé! O sea, yo ahora de repente, si tú quieres que yo te haga aquí una introducción, yo no puedo empezar, yo tengo que coger toda la acción y sentirme dentro de lo que estamos haciendo. Pues esto es un perfe. ¡Ah! Es un perfe. Es un perfe con lavavajillas de por medio. ¿Qué? ¿Qué? Pero si es que lo hemos sacado a Pinrel, no ha habido fallo, no hay tomas falsas. ¡Primera vez! ¡Ja, ja, ja! No sucederá muchas veces, pero esta vez salió y no hemos parado. Me trabé ahí un pelín con lavavajillas. En el 45-75, pero lo perdonamos, ¿no? Lo perdonamos. Bueno, ya está. Hecho, hecho. ¡Vamos, amigo!